Un motorista ha resultado herido grave al salirse de la vía y chocar contra los quitamiedos en la carretera CV800, en el puerto de la Carrasqueta entre Alcoy y Shishona. El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 27 de la CV800, cerca del mirador situado en lo más alto del puerto de montaña. Por causas que se están investigando, el accidentado ha perdido el control de su motocicleta y ha chocado contra las barreras que delimitan la carretera, golpe que le ha producido un politraumatismo.